A continuación se presentará el proceso para la elaboración de un mosaico en pluma, en este caso una miniatura. Cabe destacar que algunos pasos previos, como la recolección, limpieza y clasificación de la pluma, que son primordiales para poder trabajar una obra, han sido emitidos del video por cuestión de tiempo. Soy Marta Leticia López Luna, plumajera de oficio y maestra del taller de plumaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bienvenidos. Una vez separada la pluma por colores, tamaños y diseños, procedemos a limpiarla, es decir, remover la pelusa, debido a que éste impide el pegado y sólo se utiliza la parte superior de la pluma, porque ella presenta su color y diseño. La pluma puede ser pegada sobre papel, cartón, tela, metal o cuero. En este caso utilizaremos papel con gran contenido de algodón debido a su calidad y lento deterioro. Tenemos previamente dibujado el diseño sobre el papel. Para este ejercicio será una composición de flores. Aplicamos una capa uniforme de cera de campeche que previamente ha sido mezclada con esencia de clavo. La cera de campeche es el pegamento que cuenta con las características necesarias para este trabajo y que en la actualidad es posible conseguir. Para este caso, se inicia cubriendo la periferia del mosaico, hasta dejar sólo libre el espacio donde irán las flores. Cubiertas con diminutas plumas de faisán, algunas plumas verdes y azules de perico, rojas de cardenal y filamentos de pavo real. ¡Gracias! 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 En esta primera flor se utiliza pluma de rociburqui cortada finamente al tamaño de los pétalos, tres plumas de agaporni para definir el centro y una pequeña de colibrí. Esta se coloca al final asemejando los pistilos de la flor. ¡Gracias! 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 La realización de estas obras requiere del conocimiento de las cualidades que diferentes plumas pueden brindar. Además, de buen pulso, destreza, buena vista, precisión en el pegado, pero sobre todo oficio. ¡Gracias! 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 La pieza se firma, se fecha y se asigna el número 210 que corresponde, en este caso, a la obra elaborada en miniatura. Disfruto mucho el trabajo de la plumaria, tanto las obras realizadas en miniatura, como los mosaicos elaborados en mediano y pequeño formato. Me gusta ponerme retos y realizarlos en arte plumaria, como muestra esta obra que realicé recientemente, titulada Guadalupana en Michoacán.